Música Hola chicos que tal como estan? Nos estamos en un tutorial de como hacer un puente automatizado totalmente Lo unico que tenemos que construir es todo esto Eso se los enseñare en un momento A ver vamos a darle a esta palanca solamente Solo un toque y ya lo vamos a poner Como ven estos pistones se activan diran bueno pues no estan haciendo nada Pero ahorita veran, ahorita van a empezar a hacer el ultimo momento Aquí se va a empezar a generar cobblestone Y lo va a empezar a pujarse adelante Entonces Aquí ya se esta empezando a generar el puente Abajo puede ser una especie de pozo o algo raro Y este se ve el puente Y después llegas y cruces el puente Como cualquier persona normal Bueno ahi esta generándose el puente Diran solo se pone una hilera No, cuando esto deje de Llega a su punto Empezara esto Osea esto tiene un limite de puje Cuando llega a ese limite deja de Funcionar el pistón Y empiezan a funcionar los demás Y asi sucesivamente Para poder construir este mecanismo Lo unico que lo ocupamos es lo que tenemos en el inventario Que son estas cositas Es repetido Es de redstone, redstone, pistón, vidrio, piedra labrada Eh, vidrio es Puedes poner tierra No importa Ok Aquí yo lo he hecho super largo Cosa que no debo haber hecho A ver Lo primero que tenemos que hacer es Uno, dos, tres Y asi Como ven aquí debe haber un centro Yo lo he hecho de cristal Para que se viera No se Presentable No Aquí vamos a poner un pistón Y aquí vamos a poner uno de roca Hacemos el mismo proceso Del otro lado Y nos quedaría esto Cosa que yo he hecho mal A ver No es simétrico Yo y mi simetría Bueno ya si, ¿sabes? Ni que que Vamos a hacerlo así El chiste es que no se sube al agua Ni el agua, vaya Bueno, aquí echamos uno de agua Y acá echamos uno de la agua Como gran servicio general Listo, ya me quedo igualito Aquí vamos a hacer un reloj de tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No quito esto que sale mal Aquí vamos a hacer esto Típica roca Bueno, esto ya estaría hecho Lo único que queda es ponerle cuatro tics a cada uno Y ya estaría hecho Lo que sigue es esto Pero es hacer básicamente lo mismo Y ya estar Esto ya empezaría a generar cobs Si tiene algo enfrente No se preocupen Lo empujo Como ven También si puedes Si quieres esto Para un mapa de aventuras Puede ser un pozo acá Super grande Y aquí poner uno de grava Bueno, aquí Y esto lo empujaría Y se activaría algo de redstone abajo Entonces ya Se haya hecho eso Y pues por favor Like, compartir Favoritos Un comentario Se agravese